Saludos mis amigos. Este es un mapa de Hungría. Hungría es un país sin salida al mar. Su geografía se ha definido tradicionalmente por sus dos vías fluviales principales, los ríos Danubio y Tiza. La división tripartita común, Dunantul, Tizantul y Duna-Tiza-Cose, es un reflejo de esto. El Danubio fluye de norte a sur a través del centro de la Hungría contemporánea. Y todo el país se encuentra dentro de su cuenca de drenaje. Transdanubia, que se extiende hacia el oeste desde el centro del país hacia Austria. Es una región principalmente montañosa con un terreno variado por montañas bajas. Estos incluyen el tramo más oriental de los Alpes, Alpo-Calja, en el oeste del país. Las montañas Transdanubianas en la región central de Transdanubia, y las montañas Mexec y las montañas Villaní en el sur. El punto más alto de la zona es el Irotko en los Alpes, a 882 metros. La pequeña llanura húngara se encuentra en el norte de Transdanubia. El lago Balaton y el lago Evis, el lago más grande de Europa central y el lago termal más grande del mundo, respectivamente. También se encuentran en Transdanubia. Duna-Tiza-Cose y Tizantul se caracterizan principalmente por la gran llanura húngara, que se extiende por la mayor parte de las áreas del este y sureste del país. Al norte de la llanura se encuentran las estribaciones de los Cárpatos en una amplia franja cerca de la frontera con Eslovaquia. El Kex a 1014 metros es la montaña más alta de Hungría y se encuentra allí. Fitogeográficamente, Hungría pertenece a la provincia centroeuropea de la región circumboreal dentro del reino boreal. Según WWF, el territorio de Hungría pertenece a la ecoregión terrestre de los bosques mixtos de Pannonia. Hungría tiene 10 parques nacionales, 145 reservas naturales menores y 35 áreas de protección del paisaje. Eso es todo por ahora. Por favor comente y suscríbase para los mejores mapas. Adiós.